La empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa, junto a otras entidades, realizaron una jornada de limpieza en las partes aledañas del puente internacional José Antonio Páez, esto con el fin de la reapertura de la frontera con Venezuela. Siempre hemos estado dispuestos a apoyar las diferentes actividades, en este caso, como usted lo dice, fuimos convocados por la Aerocivil. La idea es, también nació de nuestro coordinador de aseos, que siempre está al tanto, y preso a colaborar a todas estas actividades, a cual siempre ratifico mis agradecimientos, es que, como bien saben, se va a abrir la frontera y, como podemos observar, hay mucho riesgo por el tema de los árboles. Entonces, la idea, pueden mirar la diferencia de cómo estaba anteriormente y cómo está quedando ahorita. Estamos con el... también nos fuimos citados por el gobierno municipal, que ha estado atento también en todas estas situaciones. La gerente de la empresa de servicios públicos Arauca, en Serpa, Glaiza Heredia, dio a conocer las entidades que se vincularon a esta jornada de aseo, que se realizó en la mañana de hoy. Está el cuerpo de bomberos, está EMAR, no sé quién más se me escapa, por parte de la Marina y el Ejército Nacional. Entonces, queremos agradecer a todas esas entidades que están siempre dispuestas a colaborar y ratificar que nosotros también, como empresa de servicios públicos, de la mano con nuestro coordinador de aseo, vamos a estar siempre atentos a los llamados que hagan para las diferentes actividades. La funcionaria manifestó que con la limpieza que se realizó, se benefician todas las personas que transitan diariamente por la vía que está ubicada debajo del puente internacional. Sí, 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 claro que sí. Entonces, la idea es que con eso no solamente, con eso nos vamos a beneficiar todos, los que tengamos que pronto en algún momento transitar por eso, vemos que ahorita se han presentado problemas con algunos árboles que se han caído, entonces la idea es tratar de evitar que esto siga sucediendo y también había, aparte de los árboles, había mucho monte, pues ya tenemos varios años de que por ese sector poco se transitaba. También se buscará realizar una jornada de aseo hasta la redoma del Monumento del Bicentenario en la doble calzada Juan Isidro de Aboín. La idea es llevarla hasta donde más se pueda, me imagino que si no se alcanza a llevar hasta allá, posteriormente se irá a organizar otra jornada hasta que esta vía quede totalmente despejada y en menos peligro de riesgo. Este sector del municipio de Arauca se tendrá que mantener en buenas condiciones debido a la reapertura de la frontera con Venezuela. ¡Gracias!